¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viene Lago, por el medio llega Toledo, el toque hacia atrás, el centro de Talpone y está... ¡Atapó el arquero! ¡Atapó Galván! Todo esto valía... ...uno que la juega, Talpone, el centro, llega Jordán de la segunda línea apenas de... ...y vino para Axel, ataca Colón, viene Axel, ¡al arco! Al espacio, picó bien, metió el zordazo, viene el arquero... ...la pide Susbieles, el centro, llega González, el desvío, el remate de Dramisino... ...lo tiene Bodenser, ¡la juega! Detrás Bodenser, pide la pelota, dentro del área... ...nadie por el medio, por un lado Axel, del otro lado Leizamont... ...no, el árbitro decide dar por finalizado el encuentro... ...la tiene Guille, ganó Guille, cambiala, 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 cambiala... ...viene Jordán, sí, 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 gol, 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 gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón! ...de Colón, ahora para Sabela, Sabela, Rodríguez... Por afuera, Lago Isabela Tiene un centro fuerte Se saca la marca de encima Lago, qué bien para Axel Rodríguez va a enganchándose, golazo Tapó el mono, talpone ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vena, Vena! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Penedo a los 50 minutos Ha ganado Colón aquí En el cementerio de los Elefantes Aquí en Santa Fe ¡Gol! ¡Gol! En el cementerio de los Elefantes Penedo a los 90 minutos ¡Gol! 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 Llegando por aquí Lago, viene Lago, va hasta el fondo, da Selveira para marcar, uh, lo sacó a pasear, eh, viene Lago, centro de Lago, golazo de Jordán, goooooool, la sacaron, uh, mirá, ahora, mirá, está en segundo, si la hacen bien está en segundo, Lago y el segundo, sí, 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 Lago, sí, Lago, sí, Lago, sí, Sabena, goooooool, blanco todos en el área, las 11 de Colón para defender, centro que va, llega Gómez, goooooool, Lago, cancha Lago, no lo grité, eh, sí, señores, se terminó el partido, ha ganado Colón, Sabena va, la metió, Sabena, Talpone, uh, miraba a Carranza para no perderse el gol, porque no llegaba nunca, eh, Rodríguez va, sigue Rodríguez, la levantó Rodríguez, Sabena, a los 32 era, sigue Jordán, a ver, Talpone también en el área, bien, pasa Herrera, lo tiene, Talpone atrás, centro, Lago, mirá, Herrera, no perseguido por la Méndola, llegó, aquí está el centro para Rodríguez, llega Rodríguez, Lago, cómo la fue a buscar afuera, porque la pelota iba bien afuera del área, Lago, sabe que se viene Sabena, va Sabena, pega en esa vela, lo tiene Sabena, ah, está Pucarrán, está López, está el perro, está el gol, centro para la goooooool, goooooool, llegaba Colazo, no puede Guerrico, Sponda, le dio otra vez Sponda, Al penal, a ver, va de nuevo, Jordazo, ah, si le pega en el brazo derecha, Colazo, Colazo, si Lago, si Lago, si, 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 está Pucarranza, uno pala al dos, si, aplauso de la gente de Colón, que premia el esfuerzo, un kilo bien Sabena, la tiene Sabena, la metió para Jordán, me gusta, Herrera, Herrera, pégale Jordán, goooooool, agarrate, tres contra dos, está el segundo, este es Jordán, Jordán, la goooooool, agarrate te decía, goooooool, es, Junco, le queda Bay, que hace, Bay solito en el segundo palo, la manutea a Vicentini, a de Santrone, Toledo por afuera, Jordán, Toledo, a ver, centro para Junco, travesaño, saluna, viene, viene, pose que llega, pose, goooooool, Gooooool, send a media vuelta, no puede salir, jugando Castro, que le da, señores! gouuuuool, Bundesregierung, guooooooooool, главное, aguanta Lago, Hatch, Sí, sí, Junca Toledo De la pelota Junca Atacó Hatchle Atacó Hatchle Remate de lado Señores Atacó Hatchle Atacó Hatchle Y se terminó Viene Góz Atención A ver Centro para el perro Predigen No le pudo dar López Le robó la pelota Juan Increíble Lago Centro al área Señores ¡Gol! Qué buena bocha Toledo por adentro Toledo Y de frente al arquero Va ¡Súbela! ¡Virgen! Llegaba a Bordillo Señores En el primer palo Se pasaron todos Le queda Rojas Estaban distraídos ¡Uy! Eso es No, va a ser árbitro ¿Va a optar? A ver A ver No, no Se expulsó La cabeza La cambió de frente La metió para Talpone ¡Navajón! Le queda Le quede por afuera Va Lago Lo liquidás Lago Lo liquidás Lago Lo liquidás Lago ¡Oh, señores! ¡Sabadía! ¡Sí, Guerrera! Señores, no hay tiempo para más ¡Así lo grita la gente! ¡Norte! Es especial y viene por adentro Centro, señores ¡Gol! ¡Gol! Va por adentro Sandoval Le marcó el pase Sí, lo tiene Sandoval Señores, afuera Afuera Se lo pierde Colón A ver Se mete el agua ahora Centro, segundo Pablo Lago Para adentro El zurdo Recalde La metió para Apolo Lo liquidás Sí, Vicentini ¡Gol! No puede Bernardi Sigue Nadalín Quiere Silva Para adentro Senta para Vendela Está el tercero Vendela ¡Vicentini! Jugó para Recalde Recalde para Antonio Señores, no hay tiempo para más Gracias por ver el video